Tenemos la grata presencia de un egresado, ¿cuál es su nombre? Wilmer Ríos Canchumani, pertenezco a la institución educativa Leonardo Da Vinci, del distrito de San Jerónimo. ¿Director, cierto? Sí. Muy bien, ¿qué le parece la experiencia de vivir este diplomado? ¿Qué le pareció el servicio, los docentes? ¿Me podrías comentar algo sobre esto? Bueno, el diplomado me pareció muy excelente. Ahora, como pueden apreciar, yo soy un director joven. A mí me sirvió de mucho. ¿En qué sentido? En que yo puedo ahora ver con otra perspectiva el mundo de la educación, no solamente, como se dice, voy, dicto mis clases, digo a mis profesores, hagan esto, sino que tengo que ver también por el enfoque pedagógico de los alumnos, mediante los padres de familia poder trabajar. Y eso lo he aprendido gracias a la institución que ustedes están dirigiendo, que es la Universidad Continental. Bueno, ¿y qué tal los docentes? ¿Han venido de Lima? Cuéntame algo sobre ello. No, en lo que es calidad de docentes mediante la Universidad Continental, excelente, tienen docentes con las cuales nos hemos sentido gratos, nos han demostrado todas sus experiencias, todas las experiencias que ellos lo han vivido. Son docentes de acá de la institución, también trabajan en Lima, los cuales tienen arte de experiencia. Bueno, ¿y podríamos invitar a esos directores que de repente no tuvieron la oportunidad de asistir en esta ocasión? Bueno, quisiera invitar a los demás directores de otras instituciones que se unan acá. ¿Por qué? Porque mediante estas pequeñas informaciones que nosotros tenemos vamos experimentando otras cosas más, en las cuales la institución nos ayuda a crecer como persona, como profesionales, y mientras que lo hacemos en conjunto, todos los directores vamos a ir muy lejos, en las cuales muchas veces han dicho los directores, podemos formar nuestra propia asociación de directores, en las cuales vamos a seguir creciendo todos juntos. ¡Gracias!